Para el procedimiento de certificación de bienes muebles no pertenecientes al patrimonio cultural con fines de exportación, se deben presentar dos fotografías de frente de cada pieza, impresas en papel fotográfico tamaño 9x12 o jumbo. En la forma correcta, el bien mueble deberá aparecer íntegramente en la fotografía con un fondo de color preferentemente blanco que proporcione el adecuado contraste con el mismo. Las formas incorrectas de presentación son fotografías cortadas, fotografías con flash cuyo reflejo impida la visión, fotografías de muy baja calidad, fotografías con objetos que obstruyan la visión del bien.